Que bonita esta la tarde no hace frio ni hace calor Bonita pa' irme a pasear con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mi querer la empiezan a regañar Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos Les dirás a tus papás que no te anden regañando Porque ha de llegar el día que se han de quedar llorando Ya detengo tu casita cerca de la milpa grande Ahí tengo mi ranchito que es herencia de mi padre No te apures mi ranchera ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el amor de sus amores En el jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando florearan Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que cura un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado esto que siento Me matarán las negras penas Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Cariñito de mi vida dime adiós Porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Que aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Te sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Que ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el día que muera yo Solo quiero que me guardes luto allá En tu corazón Que en el día que divine es la gran Que oración Que viaje Con tu corazón Hoy no maldigo mi suerte Hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Pedí mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Y por eso me gustaba Por eso si es que te marchas No pienses en regresar Me voy para otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otros amores Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Te fuiste sin regresar Que no se debe apostar Te fuiste sin regresar Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas no se llan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar ¿Qué pensaría esa criatura que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaría esa criatura que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal Contimas a esta chaparra que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida Yo se las vengo a dejar La que no me quiera ver Tampoco la he de mirar Ando borracho más lo bueno es que no caigo Pues me sostiene la fuerza del orgullo ¿Tú qué dijiste? Este ya lo traigo herido Nunca en la vida tus ojos lo verán Copa atrás copa, botella tras botella Conforme tomo me voy reconfortando Serás muy linda más conmigo eso no vale Nada en el mundo a mí me hará caer Cuando en las noches te decía que te quería Era mentira, nomás te fui tanteando Soy golondrina que despacio va cruzando Nunca en la vida en caula me verán Copa atrás copa, botella tras botella Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer Cuando en las noches te decía que te quería Era mentira, nomás te fui tanteando Soy golondrina que despacio va cruzando Nunca en la vida en caula me verán Copa atrás copa, botella tras botella Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer Música Música Soy bandolero Hoy me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo vagando y sufriendo Y nunca me engreído con una mujer Música No tengo amores que herencias ninguna Música De los placeres me gusta vivir Música Y a mis amigos les doy mi consejo Que sigan mi ejemplo y serán muy felices Música Música Muchas mujeres hermosas yo he visto Música Cuantas promesas de amor recibí Música Pero mi vida es vagar por el mundo Música Solo les dejo un recuerdo de mi Y un saludo Para todo el estado de México Michoacán Y Guerrero Música Y ánimo con vos Música Ya me despido Y adiós no les digo Música Porque yo pienso Volver por aquí Y no se olviden Que soy bandolero Que traigo dinero Y vivo feliz Música Muchas mujeres hermosas yo he visto Música Cuantas promesas de amor recibí Música Pero mi vida es vagar por el mundo Música Solo les dejo un recuerdo de mi Música Música Ya no quiero que me quieras No seas necia No dirijas tus miradas Música Música Lo que tengo para ti es mayor desprecio Música Vive sin mi como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Música Haz de cuenta que sembramos una milpa Música Y esa milpa con helada se secó Música Haz de cuenta que los dos vimos basura Música Y vino el viento y lo que pasó Música Y nos separó a los dos Música 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 Lo que tengo para ti es mayor desprecio Música Música Haz de cuenta que sembramos una milpa Música Y esa milpa con helada se secó Música Haz de cuenta que los dos vimos basura Música Y vino el viento y lo que pasó Voló y nos separó a los dos Música 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 Dejó de quererme Así me lo dijo Se dio media vuelta y de mi se alejó Dejó de quererme Ya lo presentía Pero no sabía Que pronto sería El adiós No supe el motivo De esta despedida Tal vez en su vida Ya había otro amor Dejó de quererme Se fue de mi lado Y yo sin embargo La sigo adorando No supe el motivo De esta despedida De esta despedida Tal vez en su vida Ya había otro amor Dejó de quererme Se fue de mi lado Y yo sin embargo La sigo adorando Música Música Ya estás tejiendo la red Música Como en aquella mañana Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Música Cuando se empieza a adorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Por si se empieza a llorar A la mitad A la mitad del camino Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu consoña Con dulzura Música Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en tus labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Música Cuando te envuelva el dolor Yo llegaré Yo llegaré una mañana A platicarte de amor Como si fueras mi hermana Quiero oír de tu voz Quien fue el amor de la araña Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu consoña Con dulzura Música Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Música Cuando anda ausente Y muy lejos De su patria Música Mayormente Si se acuerda De sus padres Y su chata Música Hay que destino Para ponerse a llorar Para ponerse a llorar Música Paso del norte Música Que lejos Que lejos te vas quedando Música Tus divisiones Música De mi se están alejando Música Mis padres Mis padres Y mis hermanos De mi se están acordando Música Hay que destino Música Para ponerse a llorar Música Y saludos a todos los paisanos Que radican en la unión americana Música Y ánimo Y ánimo Con paz Música Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Música Música Tus divisiones Música De mi se están alejando De mi se están alejando Música Mis padres Y mis hermanos De mi se están acordando Música Música Hay que destino Música Música Para ponerse a llorar Música 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 Allí atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Música Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya mi labor Música Música Ahí me pasé los años Ahí encontré Mi primer amor Música Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Música Música Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas Adiós Vuelve a alegrar Con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Malaya Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena Música Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas No me digas Adiós Vuelve a alegrar Con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Malaya Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena Música 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 Por todas las ofensas Que me has hecho Música 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 A cambio Del dolor Que me quedo Música Música Por las horas inmensas Del recuerdo Música Te quiero Te quiero Dedicar Esta canción Cantando Cantando No hay reproche Que no duela Se puede Maldecir O bendecir Música Con música La luna Se desvela Música Y al sol Se le hace Tarde Pa' salir Música 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 Ya no Ya no quiero llorar Ya no te espero Música Música Ya quiero sonreir Quiero vivir Música Si vamos A gozar Yo soy primero Música 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 Y al son que yo les toque Han de bailar Música Música Pa' de hoy en adelante Yo soy malo Música Música Solo cartas marcadas Se han de ver Música Y tu vas a saber Que siempre gano Música No vuelvas No vuelvas Que hasta a ti Te haré perder Música 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 Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Música Sabes a ciencia cierta Que me engañaste Música Aunque nadie te amara Igual que yo Música Música Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Música Música Y sin embargo Quiero que seas feliz Música Música Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Música Dile al que te pregunte Que no te quise Música Dile que te engañaba Que fui lo peor Música Échame a mí la culpa De lo que pase Música Música Cúbrete tu la espalda Con mi dolor Música Música Y allá en el otro mundo Música En vez de infierno Encuentres gloria Música Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Música Música Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Música Échame a mí la culpa Música De lo que pase Música Música Cúbrete tu la espalda Con mi dolor Música Y allá en el otro mundo Música En vez de infierno Encuentres gloria Música Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Música 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 Que andan haciendo esas gaviotas que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando Andan buscando Nidos de amores Nidos de amores Nidos de amores No encontrarán Música Música Si quieres vamos En mi barquita Si quieres vamos Te llevaré Música Música Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Música 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 Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te de cantar Música 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 Si quieres vamos En mi barquita Si quieres vamos Te llevaré Música Música Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Música Música Hay como brilla Tu negro pelo Hay como brilla En la orilla Del mar Música Música Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te de cantar Música Música ¡Gracias! Si me matas no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, de que no debiste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso, te estaré adorando desde mi prisión Y en mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Chiquita, acá sale tuyo, mija Si me marcho pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre, mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Con desprecios de tu corazón Cantinero, cantinero Aunque esté borracho Aunque esté borracho Aunque esté borracho, oígame otro rato Acompáñame mi pena La guerra La guerra mi dicha La guerra mi dicha Es la dicha ajena No soy ni seré el primero Que por ser sincero Sufro y desespero Que por entregarme entero Alguien traicionera Se burló Se burló De mi Cantinero Cantinero Solo Solo un rato Mira como lloro Por su amor ingrato Tengo el alma rota, rota Y pa' ahogar mi pena Sírveme otra copa No soy ni seré el primero Que por ser sincero Sufro y desespero Que por entregarme entero Alguien traicionera Se burló De mi Me engañas injustamente Tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco Y poco a poco Te vas de mi Eres ingrata Eres ingrata Yo no merezco Que así me pagues Al fiel cariño Que únicamente Tuve por ti Promesas de amor eterno Tú me juraste Tú me juraste Y fuiste Todo en mi vida Mi consentida Mi adoración Juré matarte Juré matarte Cuando supiera Que me engañabas Que me engañabas Pero no puedo Le faltan fuerzas Al corazón Al corazón Como palomas Volaron todas Volaron todas Mis ilusiones Y ya se han muerto Mis esperanzas Por tu querer No fue posible Lo que soñaron Dos corazones Dos corazones Porque me engañas Cobardemente Falso querer Y si supieras Cuanto te quiero Chiquitita Como palomas Como palomas Volaron todas Mis ilusiones Y ya se han muerto Mis esperanzas Por tu querer No fue posible Lo que soñaron Dos corazones Porque me engañas Cobardemente Falso querer No es y sin tener De ser Yo vago por esos rumbo, hasta no ver al fin a mi consentida. Aunque por ahí dicen que me han de quitar la vida. Hay que esperanzas mi amigo, solo Dios me la quitará. Yo no le temo, a ningún infeliz del mundo. Aunque me salga, con pistolas a reclamar. Al que le temo es a Dios que me ha de juzgar. A esa prieta yo la mando, no se vayan a equivocar. Yo no le temo. Yo no le temo, a ningún infeliz del mundo. Aunque me salga, con pistolas a reclamar. Al que le temo es a Dios que me ha de juzgar. A esa prieta yo la mando, no se vayan a equivocar. Ya no queda nada de lo que era mío, todo se acabó. Hoy, todo es distinto. Ya no son los días de las travesuras, de las alegrías. Cuando yo lloraba y tú te reías. Cuando yo cantaba y tú me aplaudías. Cuando oía sermones, cuando oía consejos. Cuando tú gritabas porque estaba lejos. Hoy, todo es distinto, todo es diferente. Mas sigo de frente con mis años viejos. ¿Dónde está la banca del parque del rumbo? ¿Dónde te veía? ¿Dónde están los años? También los amigos de mi palomilla. Ya no encuentro nada de esas cosas lindas que tanto quería. Ya he cambiado el parque, ya son otras bancas y otra palomilla. ¿Dónde está mi madre que por esperarme nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre que de mis problemas siempre compartía? Ya no encuentro nada de la casa aquella donde yo vivía. Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía. ¿Dónde está mi madre que por esperarme nunca se dormía? ¿Dónde está mi madre que por esperarme nunca se dormía? Ya no encuentro nada de la casa aquella donde yo vivía. Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía. ¿Dónde está mi padre que de mis problemas siempre compartía? Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía. Ya no queda nada de lo que era mío, todo se acabó. Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía. Ya murió mi padre, la casa no es mía. Ya murió mi padre, la casa no es mía. Ya murió mi padre, la casa no es mía. Ya murió mi padre, la casa no es mía. Ya murió mi padre, la casa no es mía. Ya murió mi padre, la casa no es mía. Y vino el viento y lo que pasó voló y nos separó a los dos. Ya no quiero que me quieras, no seas necia. No dirijas tus miradas hacia mí. Lo que tengo para ti es mayor desprecio. Vive sin mí como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti. Haz de cuenta que sembramos una milpa. Y esa milpa con la helada se secó. Haz de cuenta que los dos fuimos basura. Y vino el viento y lo que pasó voló y nos separó a los dos. Música Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Cuando anda ausente. Cuando anda ausente. Y muy lejos de su patria. Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata. Ay que destino. Para ponerse a llorar. Música Paso del norte. Música Que lejos te vas quedando. Tus divisiones. De mí se están alejando. Música Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando. Música Para ponerse a llorar. Para ponerse a llorar. Música Y saludos a todos los paisanos que radican en la unión americana. Música Y ánimo con paz. Música Paso del norte. Música Que lejos te vas quedando. Música Tus divisiones. Música De mí se están alejando. Música Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando. Música Hay que destino. Música Para ponerse a llorar. Música Música Dejó de quererme. Así me lo dijo. Música Se dio media vuelta y de mí se alejó. Música Dejó de quererme. Música 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 El adiós. Música Música Y yo sin embargo la sigo adorando. Música No supe el motivo de esta despedida. Música Tal vez en su vida. Música 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 Ya estás tejiendo la red. Música Como en aquella mañana. Música 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 Hoy comprendo que por eso me entregaste tu hermosura y me diste en cada beso tu consoña con dulzura. Música Ya estás tejiendo la red. Con la sonrisa en tus labios. Crees que porque eres mujer. Tienes el mundo en tus manos. Tienes el mundo en tus manos. Nos volveremos a ver. Dentro de diez calendarios. Música Cuando te envuelva el dolor. Yo llegare una mañana. A platicarte de amor. Como si fueras mi hermana. Como si fueras mi hermana. Quiero oir de tu voz. Quien fue el amor de la araña. Música Hoy comprendo que por eso me entregaste tu hermosura y me diste en cada beso tu consoña con dulzura. Música 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 Por todas las ofensas que me has hecho. Música Música A cambio del dolor que me quedo. Música Música Te quiero dedicar esta canción. Música Cantando no hay reproche que no duela. Música Se puede maldecir. Se puede maldecir o bendecir. Música Con música la luna se desvela. Música Y al sol se le hace tarde pa' salir. Música 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 Ya no quiero llorar, ya no te espero. Música Música Ya quiero sonreir, quiero vivir. Música Música Si vamos a gozar, yo soy primero. Música 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 Y al son que yo les toque han de bailar. Música Pa' de hoy en adelante yo soy malo. Música Solo cartas marcadas se han de ver. Música Música Y tú vas a saber que siempre gano. Música No vuelvas que hasta a ti te haré perder. Música Si me matan o me muero de algo, dejaré una carta dirigida a ti. Música Música Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, de que no debiste tú dudar de mí. Música Si por algo me llevaran preso, te estaré adorando desde mi prisión. Música Música Y en mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Música Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Música Música Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Música Chiquita Chiquita Acá está lo tuyo, mija. Música 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 Si me marcho pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver. Música Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer. Música Música Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Música Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Música 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 Cantinero, cantinero, aunque esté borracho, óigame otro rato, acompáñame mi pena. Música La que era mi dicha, es la dicha ajena. Música No soy ni seré el primero, que por ser sincero, sufro y desespero. Música Música Cantinero, cantinero, solo un rato, mira como lloro, por su amor ingrato, tengo el alma rota, rota. Música 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 Alguien traicionero, se burló de mí. Música Me engañas, injustamente, me engañas, injustamente. Música 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 Eres ingrata, yo no merezco, que así me pagues, al fiel cariño, que únicamente tuve por ti. Música Promesas, 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 de amor eterno, tu me juraste. Música Y fuiste, todo en mi vida, mi consentida, mi adoración. Música Música Jure matarte, cuando supiera, que me engañabas. Música Pero no puedo, le faltan fuerzas, al corazón. Música Como palomas, volaron todas, mis ilusiones. Música Y ya se han muerto, mis esperanzas, por tu querer. Música No fue posible, lo que soñaron, dos corazones. Música Porque me engañas, cobardemente, falso querer. Música Y si supieras, cuando te quiero, chiquitita. Música Música Como palomas, volaron todas, mis ilusiones. Música Y ya se han muerto, mis esperanzas, por tu querer. Música No fue posible, lo que soñaron, dos corazones. Música Porque me engañas, cobardemente, falso querer. Música 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 Hoy no maldigo mi suerte, hoy no maldigo mi suerte, hoy no maldigo mi suerte. Música 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 Solo maldigo tu vida, porque me sobra el valor, para sacarme una espina, que me ha clavado tu amor. Música Música Seguir contigo es inútil, tu no me supiste amar. Música Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar, voy a tirarme a los vicios, para poderte olvidar. Música Te di mi amor, y mi vida, sin que pudiera pensar. Música Que fueras carta jugada, que no se debe apostar, por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar. Música Y por eso me gustaba. Música Por eso si es que te marchas, no pienses en regresar. Música Me voy para otros senderos, a ver si puedo encontrar, los brazos de otros amores, para poderte olvidar. Música 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 Ya no queda nada, de lo que era mío, todo se acabó. Música 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 ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? Música 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 ¿Dónde está mi padre, que por esperarme, nunca se dormía? Música ¿Dónde está mi padre, que por esperarme, nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas, siempre compartía? Música Ya no encuentro nada, de la casa aquella, donde yo vivía. Ya murió mi madre, ya murió mi padre La casa no es mía Ya no queda nada de lo que era mío Todo se acabó Todo se acabó